Tu y yo, y solo un corazón, quédate por los dos, que puede fallar. Cobarde y cruel, el amanecer, cielo gris, sin tu piel, si no estás. Olvida todo al bailar, Angelina. Hazte el amanecer, o morir de ser. No existe el dolor al bailar, Angelina. Todo va a salir bien, no pierdas la fe. Una noche más, perdido entre tu piel, es difícil de entender, pero es así. Estoy a tus pies, una y otra vez. Al bailar, tu y yo, soy feliz. Olvida todo al bailar, Angelina. Hazte el amanecer, o morir de ser. No existe el dolor al bailar, Angelina. Todo va a salir bien, no pierdas la fe. No existe el dolor al bailar, Angelina. No existe el dolor al bailar, Angelina. Número un acero, no pierdas la fe. Y despues de todo el dolor al bailar, Angelina. No existe el dolor al bailar, Angelina. En el que sea, yo. No existe el dolor al bailar, Angelina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No existe dolor al bailar, al llenar Todo va a salir bien, no pierdas la fe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!